Voy a presentaros una receta que se llama Pisto, Boronía o Alboronía. Los ingredientes son una media calabaza, tres o cuatro zanahorias, una cebolla, tres dientes de ajo, medio vaso de aceite de oliva, dos calabacines, tres o cuatro pimientos verdes, yo en este caso voy a utilizar dos porque depende del tamaño, sal, pimienta, una berenjena, tomate frito y uno o dos pimientos rojos. Para empezar añadimos en la olla medio vaso de aceite de oliva. A continuación pelamos la cebolla, las zanahorias, la calabaza y los calabacines y seguidamente cortamos en dados todas las verduras. También pelamos los ajos y los cortamos muy picaditos. Ya lo tenemos todo cortado, ahora toca echarlo en la olla y le vamos a echar de lo que está más duro a lo que está más flando. Vamos a echarlo. Vamos a echarlo. A continuación lo dejamos cocer durante seis minutos. Una vez cocidas todas las verduras echamos sal, pimienta y tomate frito. Vamos a echarlo. Vamos a echarlo. Vamos a echarlo. Vamos a echarlo. Ahora dejamos reducir durante aproximadamente 10-15 minutos. Y ya estaría lista nuestra receta. Ahora podemos comerla inmediatamente tal cual o lo servimos como acompañamiento de una carne, un pescado o un huevo o si no podemos guardarlo y tomarla otro día. Espero que os haya gustado. Vamos a echarlo. 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 Gracias.